La hipovaria es una disminución de la presión barométrica respecto del nivel del mar, que podría generar una disminución del aporte de oxígeno, generando una serie de malestares conocidos como el mal agudo de montaña simple. Por lo cual, tu empleador, antes de comenzar las faenas a extrema altitud, deberá evaluar la salud de todos sus trabajadores previo a la exposición laboral a altitud geográfica, capacitar a todos los que realizarán trabajos en altura geográfica acerca de los riesgos por exposición laboral a gran altitud, realizar un seguimiento de la aclimatación a las 24 y 48 horas. Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, debe contar con un policlínico de atención diurna y nocturna. Si vas a trabajar sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, protégete y exige ser protegido. Un mensaje de Ceremi de Salud Arica y Parinacota, Gobierno de Chile.